Y ahora si está todo listo para que comience el partido, vamos a ver el Barcelona con un uniforme alternativo, colores tradicionales para el conjunto local, el Barça que ha anotado solo dos goles en los últimos cinco encuentros, Mario. Sí, muy poquitos goles son los que está haciendo el Barça, es decir, no es este Barça que conocemos, pero hoy esto lo partió totalmente. Sí, la pelota para Dembélé, que la perdió en la lucha. No dura muchos minutos. Acá viene Nico en una buena... Tiene Barja, Quique Barja, va por afuera, insiste, Barja al centro. Insiste en el juego, Bucala ahí. Viene el centro, la tiene Gaby. Primera insinuación a los once minutos de un tiro al arco, eh. Acá viene el centro, Nico, remate, gol. ¡Gol! ¡No, no, 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 no! ¿Qué cobró? Sí, señor, gol. Sí, es él, está festejando. ¡Gol! ¡El Barcelona! Nico González con su primer gol como profesional. Barcelona uno, Osasuna cero. Tenemos que ver de nuevo. Fíjate, fíjate de dónde... No, no está el Northside. No está. No, no estaba, no estaba. Directamente no estaba. No sé que le cuente la mano, que no existe. Lo hace perfecto. Entre Gaby que tira el centro. La entrada sorprendente o sorpresiva de Nico entrando de atrás. Deja mal parado a todos. Sale bien el arquero, pero no a tiempo. Y el Barcelona que se pone por delante. Primer tiro al arco de los dos equipos y ya está adentro. Uno a cero. Primer gol para Nico. Se lo hizo a los Osasuna para recordar. Para tenerlo en cuenta. Para ponerlo en un cuadrito. Fuerte abrazo a la Peña Blaugrana de Los Ángeles. Mamita Mario, qué hora en la costa de Loíto. Sigue se levantó. Acá, uy, cayó un titi. Que está reclamando falta. En la oreja le dieron, eh. Insiste. De Jong por arriba para Dembélé. El cabezazo, gol. Gol, 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 gol. Gol. De los Osasuna. De cabeza, golazo. David García, el capitán. Tercero de la temporada. Uno a uno, Mario. Ahora, el enojo de Busquets para con todos los defensores. Apenas cabecea David García. Que esa pelota pica y se mete adentro. Ya Busquets le estaba recriminando a todos sus compañeros. A ver, ¿quién lo tenía que agarrar? Creo que era un titi. Creo que era un titi el que tenía que agarrarlo. Lo deja solo. No llega Ter Stegen. Buen cabezazo abajo. Donde le duele. Donde le duele a los arqueros. Y uno a uno. Mirá. Trece minutos. Dos tiros al arco. Dos goles. Usted lo dijo que le estaba gustando el partido. Dedicatoria a... Dembélé no la pudo levantar. Llega al franco. Hay un rebote en el tiro de esquina. Nico. Que arrancó en los inferiores del Atlético. Qué buen centro. Lo saca un... Uy. Le salió bien de casualidad. Pero ya está en el área. Abde. 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 Grosso. Ojo con esta. Dentro del área. El remate. Lo van a bajar, ¿eh? Lo van a bajar. Sigue Abde. Sigue Abde. Qué jugado. Centro. Lo que se gola. En cara a Abde. Y ojo con esta. Y ojo con esta. Está intratable. Abde. Un callola por afuera. Que bien la hizo. Y ojo con esta. Viene el centro. Viene el centro. Viene el centro. Puede ser el segundo. Puede ser el segundo. Así viene para De Jong. De Jong. En gancha. A ver si le da el arco. Abde. Abde. El remate. Tiro de esquina. Saca. Cubre bien. Pero el árbitro dice. Todo listo. Ahora sí. Comienza. Era el segundo. Gabi que le tiene que sacar mano. 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 El árbitro dice que no estaba al lado. Está en el segundo. Le sale una. A ver si se anima. Dembélé por afuera. Dembélé. Le insiste Dembélé. El centro de Jong. El remate. Gol. Gol. Es increíble. Gol. El Barcelona. Abde. Su primer gol como profesional. Las quejas de los Asuna. Las indicaciones de Xavi. Impresionante. Barcelona 2. Osas 1 a 1. Acá viene la pelota por el sector izquierdo. ¿Corner? No. Saque de arco. Ah. Mirá la gente. Es que está más cerca. Dentro de todo está más cerca. Dos. ¿A quién le hiciste dos gols en tu dos en España? Ojo con esta Dembélé. Por adentro, por afuera. El zurdazo. Uy, la vio pasar, ¿eh? ¿Qué cerquita pasó? Se salva Osasuna. Herrera le sacó la mejor foto del partido, ¿eh? Acá al centro. ¿Sabes lo que le hace falta a este partido? Nacho Vidal en el rebote. Nacho Vidal. Gaby, 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 Gaby. Falta. Sí, sí, sí. Tiro libre. El rebote. Otra mala salida Ter Stegen que queda tendido con un golpe en la cabeza. El árbitro tiene que parar la jugada. Llama a los médicos del Barça. Se la devuelve a Dembélé, el que la pide, Sabde. El zurdazo. Gaby que sigue, Gaby que choca. Gaby que cae, Gaby que se levanta. Gaby que comete la falta sobre el capitán de Osasuna. Y es el primer amonetado en el Barcelona. Y llena ahora. El segundo tiempo. Ahí está el cabezazo al borde del área. No puede ahora. Sí, derecho, gol. Gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Osasuna! Ávila, de derecha, inatajable, junto al palo. Dos a dos, minuto ochenta y seis. Fíjate a quién le cometieron la falta y quién es el que hace el gol de afro del área. Es increíble, yo creo que esto del Barcelona hay que hacerlo ver. Amigos, sean bienvenidos a un nuevo video para ganar el sur. Regal del día de hoy, partidazo entre los Osasuna y el Barcelona. Ya tenemos alineaciones confirmadas para este encuentro que está a punto de llevarse a cabo por la jornada. Número del siguiente de la línea española. Y el Osasuna comienza con Herrera, Vidal, García, García también. Cruz, Sánchez, otro García por la parte izquierda. Torro, Moncayola, Varga y el delantero García. Bárbaro, tenemos cuatro García en el equipo de los Osasuna. Bastante interesante porque uno es partido por Osasuna. Y Barcelona va con tres Tegen, Araújo, Piqué, un Titi, De Jong, Busquets, el Sausuli, Nico, Gabi, Dembélé y adelante, Bahir, De Jong. No está de pa' ahí. Sí, espero que hayas notificaciones, no olviden suscribirse. Si te hagan un like, con un comentario, con un comentario, con un comentario, con un comentario y chao, chao.